El nombre de nuestro negocio se llama Tacos Caldudos. Flautas estilo Sinaloa, que van bañadas con un delicioso consomé de res. El consomé lo damos en un platito aparte. Ya es decisión del cliente si ellos deciden sopearlo o si deciden bañar los taquitos, que normalmente van bañados. Se prepara con una receta secreta que viene desde Tayortita, una receta familiar que patentó mi cuñada. Un sope caldudo, es el sope tradicional, va embarradito de frijoles y lleva dos guisos de carnita deshebrada o puede ser un guiso de carnita molida. Y también viene acompañado de su consomé. La quesadera es una quesadilla, jamón, lleva la carne deshebrada del guiso picocito e igual va con la misma verdura y el mismo consomé. Estamos ubicados en Urban Food Park, que está sobre avenida Sima, número 315. O bien a servicio a domicilio o pueden llamar para pasar a recoger. Yo les garantizo y los invito que les va a gustar muchísimo los tacos caldudos. Dense la oportunidad y les aseguro que no se van a arrepentir y van a regresar a probarlos una vez más.